Padre bendito Señor Jesucristo, alabamos, adoramos y exaltamos tu nombre Dándote las gracias por cada una de las hermosas bendiciones que día con día nos das A gritos te llamo, postrado en el suelo, desde tu templo me respondes Que esta canción sea de bendición y edificación para tu pueblo Manuel Díaz en el micrófono, la creación del mundo, 2021 Postrado en el suelo, Dios puede cambiar tu vida, hermano Purchase tu tracts hoy A gritos te llamo, postrado en el suelo, Dios puede cambiar tu vida, hermano Créelo, gracias por crear la tierra, también el cielo No me canso de buscarte, por ti me desvelo Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, para el perdón de tus pecados se necesita honestidad Sobre la superficie del agua se movía el espíritu de Dios, desde tu bendito trono se escucha tu tierna voz Que sigamos tus mandamientos, como los soldados seamos buenos elementos Como tu siervo Moisés nos pide, seamos obedientes, que cuidemos las palabras que salen de nuestros dientes Al primer día de la creación dijiste quiero que haya luz, por tu padre fuiste enviado, eres llamado Jesús Por el pecado de nosotros tú moriste en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz Día con día nos das otra oportunidad, al ver la belleza de la luz, la apartaste de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad Creaste el cielo y lo nombraste firmamento, te manifiestas a través del viento Te doy las gracias, padre celestial, por regalarme este talento Juntaste las aguas y apareció lo seco en este mundo Te encuentras vacío y hueco y a la instancia lo seco Lo nombraste tierra, si Dios no va contigo no podrás con esta guerra Padre, en lo personal te doy las gracias Porque me alcanzaste, de mi cuarto me sacaste, del pecado me libraste, de la mano me llevaste En la silla me sentaste, el pastor me presentaste y tu palabra predicaste Nos bendeciste con árboles y plantas que dan fruto y semilla Que hermosa está la luna, por las noches ella brilla, creaste a la hembra de una de mis costillas Pocas somos las personas que te creemos, pocas somos las personas que así te tememos Eres un Dios amoroso y eso no lo entendemos, el diluvio es la prueba de que no obedecemos Pero aún no todo está perdido, si le oras a Dios podría ser alcanzado y también bendecido Recibe gloria, honra, adoración y exaltación Por los siglos de los siglos En el tiempo tu alma será bienvenida, Dios tu gran enfermedad Y como cantericida, te va a salir en victoria, otra nueva vida Ya no tengas temor, Él siempre te cuida Padre bendito, Señor Jesucristo Que nadie cree en ti, porque nadie te ha visto Pero yo insisto en que eres asombroso Hay gritos de llano, el prostrado en el suelo Dios puede cambiar tu vida, hermano créelo Gracias por crear la tierra, también el cielo No me canso de buscarte, por ti me desvelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video